Vamos a terminar de ver la última parte que nos faltó por ver el otro día, porque cambiamos el orden de las clases, el otro día vimos teoría, vamos a terminar un poquito de ver la teoría y después pasaremos a hacer la práctica. La parte que nos faltó por comentar era, dentro de la lección 7, la parte de inversores, en concreto el puente trifásico, que es el que vamos a comentar a continuación. En el puente trifásico lo podéis encontrar en el JAR, en el libro de Extranjera y Potencia, aparte de los apuntes, por supuesto, en PDF, el libro de JAR, que también está explicado con un ejemplo, que incluso será el ejemplo que os propongo para que después hagáis la parte de la práctica. Seguramente esa parte de la práctica quizás no nos dé tiempo a hacerla, pero el libro está puesta y explicada y perfectamente detallada, no hay ningún problema. En vivo el otro día lo que era el puente monofásico, el inversor en puente monofásico, de una sola rama o de dos ramas, el puente monofásico de dos ramas, y estuvimos viendo los comportamientos con carga RL, incluso llegamos a ver un comportamiento, una forma de onda con carga RLC. Ahora vamos a tratar de comentar un poco por encima lo que es el fundamento del inversor trifásico. Si antes teníamos dos ramas para el convertidor monofásico, en este caso tenemos tres ramas para el convertidor monofásico RST, con salida RST o ABC, como queramos en este caso llamarla. Entonces, si observamos, tendríamos en principio, como vemos aquí, tenemos tres ramas, cada rama está compuesta de dos interruptores o dos transistores, tendríamos la rama R, que estaría compuesta por el transistor o el interruptor S1, y el diodo S1, siempre tenemos un diodo en paralelo, que es el encargado de conducir la energía reactiva, que se puede almacenar en la propia bobina, en la propia carga del condensador. Luego, el S3 correspondería también a la fase S, y el S5 a la fase T. O sea, S1, S3 y S5 corresponderían a la fase ABC o RST. En este caso, el S5 nos va a suministrar el semiciclo positivo de la onda de la fase R, el S3 va a suministrar el semiciclo positivo de la onda de la fase S, y S5 va a suministrar el semiciclo positivo de la fase, en este caso, T. De igual forma, el transistor, en este caso S4, va a ser el encargado de suministrar el semiciclo negativo de la fase R. Fíjense que R puede estar a más Vs cuando S1 está activado, o a menos Vs cuando está activado. O R con respecto de neutro, en principio sería si estamos con respecto de neutro, este punto de abajo. Tendríamos S1 semiciclo positivo, S1 semiciclo negativo. De igual forma, la S6 se encargaría de suministrar el semiciclo negativo de la fase S, y S2 se encargaría de suministrar el semiciclo negativo de la fase T. Por tanto, tenemos tres fases, R, ST, semiciclo positivo lo suministran los transistores S1, S3 y S5, y semiciclo negativo lo suministran S4, S6 y S2. O sea, hemos puesto los pares, son los encargados de suministrar el semiciclo negativo, y los impares los encargados de suministrar el semiciclo positivo. En este caso concreto, que lo hemos puesto así. Si yo hubiera puesto directamente, en vez de S1, S3 y S5, hubiera puesto S1, S2, S3, luego, lógicamente, la secuencia es distinta. Se pone así para facilitar la secuencia de funcionamiento, que luego va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es mucho más lógico luego el ver cómo la secuencia de funcionamiento de cada uno de los transistores va a ser transistor 1, después entra el transistor 2, después entra el transistor 3, esto lo vamos a ver a continuación. Pero no pasa nada que si vosotros hubierais puesto en el circuito el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Lo importante es que conozcáis cómo evoluciona el funcionamiento, en este caso, del propio inversor. Bien, desde que S1 pasa a conducir, ahora vamos a comentar los desfases que tenemos en estos casos concretos, desde que S1 pasa a conducir, ¿cuánto tiempo pasará? Hasta que cito yo el transistor S3. Pues lógicamente, nosotros tenemos tres señales RST, las tres señales que haremos que sean a la salida señales cuadradas o señales sinusoidales ya filtradas, desfasadas 2 pi tercios, una con respecto de otra, 120 grados, o sea que S3 con respecto de S1 está desfasada 2 pi tercios, 120 grados. Y S5 con respecto de S3 está desfasada 2 pi tercios, 120 grados. O sea que S5 con respecto de S1 está desfasada 120 más 120, 240 grados. ¿De acuerdo? O sea, tenemos un desfase de 120 grados entre cada una de las señales. Bien, ya tenemos definido, una vez que yo el origen lo pongo en el instante en que S1 pasa a conducir, ¿en qué tiempo tengo que citar S3? A los 120 grados. Fijaros que no estoy hablando de tiempo. ¿Por qué no hablo de tiempo? Porque depende de la frecuencia con la que yo trabaje. ¿Vale? Entonces, lo mismo trabajar a un kiloherzio de la salida, que a 50 hercios, que a 60 hercios. O sea, los tiempos van a variar, pero el ángulo no, el ángulo es relativo. Por tanto, a los 120 grados de que empieza a conducir S1, empieza a conducir S3. Y a los 120 grados de que empieza a conducir S3, empieza a conducir S5. Bien, y ahora, ¿cuándo empieza a conducir S4? S4, pues S4 conducirá cuando transcurra 180 grados de S1. ¿Por qué? Porque S1 suministra el semiciclo positivo y S4 suministra el semiciclo negativo. Luego, S1 conduce 180 en principio y S4 otros 180. Luego, una vez que yo he cito S1, a los 180 grados he cito S4. Y S6, pues S6 se cita 180 grados después de que se cite S3. Y S2, S2 se cita 180 grados después de que se cite S5. Ahora lo vamos a ver a continuación un poquito más despacio esto. Las tensiones de salida pueden ser tensiones en principio simples, sería R neutro, S neutro y T neutro. Por lo cual sería, consideramos el 0N, pues sería R0, S0 y T0. Y luego tenemos las tensiones compuestas, que serían V sub R menos V sub S, V sub S menos V sub T, V sub T menos V sub R, o sea, tenemos tres tensiones simples y seis tensiones compuestas, ¿vale? Porque tenemos tres fases. Bien, ahora vamos a continuación a pasar un poquito... Mirad, ahí tengo las tres fases R, S, T o ABC. S1, semiciclo positivo de la fase R, S3, semiciclo positivo de la fase S y S5, semiciclo positivo de la fase T. Bien, entonces vamos a dibujar la forma de onda. Si tenéis, fijaros aquí, tenemos, hemos dicho que la fase R neutro va entre 0 y V. Bien, corresponde a S1, conduce 180 grados. A continuación vemos que conduce S3, S3 conduciría desfasado 2 pi tercios, sería en este caso 120 grados con respecto de 1, y conduce otros 180. Y luego S5, que estaría aquí, que sería en este caso S5, estaríamos viendo que S5 sería, como vemos aquí, y con respecto de la fase S, la fase T sería, en este caso, 120 grados. De la fase S a la... Perdón, de la fase R a la fase S, son 120, de la fase S a la fase T, son 120. Bien. Fijaros también que tenemos, en la parte de abajo, la señal compuesta. La señal compuesta ya va, como vemos aquí, es una señal que va desde más V hasta menos V, en este caso, ¿vale? Desde más V hasta menos V. En este caso vemos que la amplitud de pico a pico correspondería a una amplitud de 2VS, más VS, menos VS, con una sola batería. Y se ha representado, fijaros aquí, si yo represento, ¿cada cuántos grados tengo yo que suministrar un impulso a uno de los directores? ¿Cada cuántos grados tengo yo que suministrar un impulso aquí? Yo tengo 6, 6, ¿vale? Y yo represento, cada uno de ellos, el semiciclo activo y el semiciclo negativo, como lo veremos a la continuación, es cada 60 grados. ¿Por qué cada 60 grados? Sino que represento el 4, el 6 y el 2, podemos ir viendo que desde que se fita un transistor hasta que se fita el siguiente, son 60 grados. Son 6 transistores, 6 por 6, 36, 360 grados. O sea que cada 60 grados, tengo que fitar a un transistor. No lo confundáis con la fitación, con los transistores que están en la misma rama, que es cada 120 grados. Si bien es cierto que desde 1 hasta el siguiente, desde S1 hasta S2, serían 60 grados. De S2 a S3, serían 60 grados. De S3 a S4, serían 60 grados. De S4 a S5, serían 60 grados. Alguien puede decir, ¿y cómo hacemos eso? Bueno, yo he representado aquí las tres señales, representa las otras tres. ¿Cómo sería la señal S4? Sería como la señal S1, pero invertida 180. ¿Vale? Sería justo de fasada 180. Si observáis aquí, aparece el S4, aquí aparece S4, aquí aparece S6, aquí aparece S2. Luego, desde que se cita 1, que sería en este caso, este transistor, por ejemplo, este que está conduciendo, S3, que sería este, ¿verdad? Voy a poner aquí, S3, estaría aquí, hasta que empieza a conducir el siguiente, que es S4, hay aquí, como vemos, 60 grados. Hasta que empieza a conducir el S5, hay 60 grados. Hasta que empieza a conducir el S6, si estuviera bien dibujada la línea, sería en otros 60 grados. O sea, que cada 60 grados se produce un disparo de uno de los transistores. S1, después S2, después S3, después S4, después S5, y después S6. ¿Por qué van 1, 2, 3, 4, 5, y 6? ¿Por cómo lo hemos puesto? Hemos puesto 1, 3, 5, 4, 6, 2. Si hubiéramos puesto 1, 2, 3, 4, 5, y 6, pues sería 1, 6. No sería lo mismo que estamos poniendo. ¿Qué forma hay de que vosotros lo tengáis claro? Pues fijaros, voy a colocar aquí, en principio, S1, y a continuación, el intervalo que está sin conducir S1, es el que conduce S4. Voy a colocar el siguiente de S1, sería S3, que es la rama positiva, y el intervalo que no conduce S3, es S6, que es el que está desfasado. Y S5, y el intervalo que no conduce S5, es S2. Por tanto, yo podría poner las otras tres señales, y tendría seis señales, y podría ver que cada 60 grados, se excita, o se pone en activo, cada uno de dichos transitorios. Bueno, aquí tenemos dibujado arriba, lo que sería el desarrollo de Fourier, de la señal, en este caso, compuesta, VRS. Y como vemos, aparece un término que es el coseno de n pi sextos, con respecto a la señal cuadrada, que era 4v partido por n pi, seno de omega t, era la señal cuadrada, correspondía a 4v partido por n pi, por seno de omega t, además estaban en fase. En este caso aparece un término nuevo, que es el término coseno de n por pi, partido por 6. Bueno, ahí sería arriba el desarrollo. Aquí vamos a dibujar todas las señales, ya, lo dieron por una parte, las señales, las seis señales de fitación, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, vamos a utilizar por orden, 1, 3, 4, 4, 6, 2, pero fijaros, sería 1 conduce 180, después desfasado 120, conduce el 3, me voy poniendo aquí, 1 conduce 180, aquí, 180, y después desfasado, conduce el 3, está aquí. Después desfasado, conduce el 5, o sea, 1, 3, 5, tendría que haber un desfase de 120 grados, como se ve ahí, entre el 1 y el 3, y entre el 3 y el 5. Si observamos entre el 1 y el 4, ¿vale? Entre el 1 y el 4, 1, 4, estaría, el 4 estaría, o si vale, el 4, estaría aquí, fijaros que el 1 conduce 180, y el 4 conduce desde 180 hasta 360, el otro semiciclo. Igual, entre el 3 y el 6, el 3 estaría aquí, conduce 180, y el 6 conduce el otro 180, ¿vale? 180, 180. O lo que es lo mismo, para que lo veáis mejor, voy a poner aquí, el 1 sería, en este caso, 180, el contrario sería el cuarto, 180. En el segundo, que sería, perdón, el tercero sería 180, desfasado 120 con respecto al primero, y el contrario del 3 sería el 6, que estaría aquí, 180, 180, la suma de los dos azules, es en este caso, 360, la suma de los dos rojos, sería 360, y después, vámonos a la fase C, o a la fase T, que sería el 5, ¿vale? El semiciclo positivo, y el 2, semiciclo negativo. Fijaros que también tenemos 180 rojos. Entonces nosotros nos fijamos aquí, como hemos dicho, que iba evolucionando en este caso, fijaros, cada cuánto voy disparando yo, del 1 al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, es que va a 60 grados. ¿Por qué? Porque este intervalo que hay aquí, este intervalo que tenemos aquí, que es la conducción, el desfase entre cada uno, son 60 grados. Se ha representado bajo las tensiones compuestas, tensión AB, tensión BC, tensión CA, en total serían 6, y arriba hemos representado, armónico de orden impar, el principio del desarrollo de Fourier. Bien, aquí cabe una pregunta, dos preguntas en concreto. Decir, bueno, vamos a ver, en un inversor, me interesa tener una señal a la salida, sinusoidal, o cuadrada, luego se filtrará, que tiene un valor eficaz, y tiene una frecuencia. Primera pregunta, ¿qué determina el valor eficaz de la señal? El valor eficaz de la señal, viene determinado en principio, si la tensión de alimentación es constante, el valor eficaz, viene determinado por la anchura del pulso, que tenemos aquí, esta anchura del pulso. Pero ese pulso puede ser en principio más pequeñito, con lo cual, el valor eficaz, veíamos además, en el otro día, que el valor eficaz dependía de la anchura del pulso que dure. ¿Vale? Eso es lo que determina el valor eficaz de la señal de salida. ¿Y qué determina la frecuencia de la señal de salida? Bueno, por la frecuencia de la señal de salida, viene determinada en principio, pues, por cuánto duran estos 180 grados. Si los 180 grados duran 10 milisegundos, 10 más 10 son 20, serían 50 hercios. Si los 180 grados duran 8 y pico, 8,33 milisegundos, pues, el doble sería 16,6, que sería 60 hercios. Si dura 0,5 milisegundos, el doble sería un milisegundo, que sería un kilohercio. Luego, el tiempo de conmutación de los dispositivos, es lo que determina la frecuencia de funcionamiento de la señal de salida. Y el tiempo que están conduciendo, el ancho del pulso de la señal de salida, determina, en este caso, la valor eficaz. Bien. Si quisiéramos representar los estados de funcionamiento aquí a la salida, vamos a colocar entre ABC o RST una carga, que puede ser en triángulo en estrella. Aquí veis la carga en triángulo y la carga en conexión en estrella. Vamos a suponer que tenemos una carga en conexión en estrella. ¿De acuerdo? Conexión en estrella. Como vemos aquí. Conexión en estrella. Y vamos a ir viendo, aquí tenemos la secuencia, por ejemplo, de funcionamiento de la fase RST para cada 60 grados de intervalo. En los primeros 60 grados podemos observar, pues, que el 1 está en estado alto, o sea, en la fase R, la fase S está en estado bajo, y la fase T está en estado alto. O sea, el interruptor 1 está conduciendo, el interruptor 6 está en corte, y el interruptor 5 está conduciendo. Esto sería un interruptor que se abre o se cierra. Por lo tanto, en función de que ahora o cierre yo los interruptores, puedo dibujar el circuito equivalente, que sería este, para los tres estados, puesto que son 60 grados, habría 6 por 3 estados, son 180 grados. Para un semiciclo, puedo dibujar los tres estados de funcionamiento, viendo cómo están cada uno de los interruptores. Podemos ver que siempre hay dos resistencias que están en paralelo, y que a su vez luego están en serie con otra resistencia. Si es un sistema equilibrado, y las tres resistencias son iguales, el paralelo de R con R es R medio, más luego, en este caso, R sería R medio más R. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a ir determinando, para cada estado, de los 60 grados, cuál sería la tensión de salida. Y podemos ver aquí, en esta gráfica, cómo se ve, que en el primero sería, el modelo equivalente sería R más R medio, en paralelo con R sería R medios, y después en serie con R, aquí arriba, sería 3R partido por 2. Bien, entonces podemos observar, cómo efectivamente, aquí esta resistencia equivalente, que hemos dicho que sería, el equivalente del paralelo, de R con R, que sería R medio, y luego en serie con R. ¿Vale? Podemos determinar, el valor de la corriente, y la tensión. La corriente sería, en este caso concreto, sería 2V partido por 3R, que sería, este trofito que tenemos aquí, 2V partido por 3R, que luego también tiene, un equivalente negativo, que sería menos 3V partido por R. Dos tercios, en este caso, que sería la corriente, la tensión o la corriente, sería 2 tercios, de V partido por R. Igual forma, podemos determinar, el otro valor, que sería, en este caso, V partido por 3, y tenemos aquí, V partido por 3, el otro estado, o sea, que tendríamos 0, V partido por 3, y 2V partido por 3, serían las tres calones, que tendríamos, en este caso, de la señal de salida, tanto la señal de salida, de fase neutro, sería la que hemos representado aquí, hemos determinado, la amplitud de cada escalón, en función de cómo están conectadas, las tres resistencias, en estrellas, hemos ido calculando, el valor de la tensión, y la corriente, y veíamos que teníamos, tres estados, el V, teníamos el estado, en principio, 0, V tercio, y 2V tercio, son los tres, los tres estados que teníamos, 0, 2V tercio, V tercio, y el 0. Si yo represento, en este caso, de las tensiones compuestas, cuál sería, el desarrollo de Fourier, de esa forma de onda, estas son las compuestas, no la anterior, que era la simple, las compuestas, pues vemos ahí, que la tensión entre fases, sería esa, y además tenemos, un desfase siempre, de 60 grados, entre una y otra, cada 60 grados, como vemos aquí, 60 grados, 60, 60 por 2, 60 por 3, 60 por 4, 60 por 5, 60 por 6, serían los seis desfases, de las seis señales. El valor eficaz, de la señal de salida, aplicando la definición, pues sería, en este caso, 81% de la tensión Vs, como he hecho, de aplicar la definición, del valor eficaz, de la señal Vs, del uso Vs. Se puede determinar, el valor, en este caso, el eficaz, del armónico, de orden N, si este es el valor eficaz, total, sería el armónico, de orden N, que según el desarrollo de Fourier, sería 4V, V partido por Npi, coseno de Npi sexto, partido por N2, al ser eficaz. En el caso concreto, del armónico fundamental, para N igual a 1, serían el 77, o el 78%, prácticamente, de la tensión, Vs, continua. Y una cosa interesante, es la relación que había, entre valor eficaz, de la tensión, entre fase y neutro, y la tensión compuesta. ¿Vale? En este caso, había que dividir, por raíz de 3, la tensión compuesta, partido, por raíz de 3, me daría tensión simple, el sistema de fase. Hay un problema, que se propone, que es un problema, en el cual tenemos, una frecuencia, bueno, tenemos una resistencia, de carga de 5 ohmios, tenemos una bobina, de un filtro por bobina, de 23 miliénrio, en cada una de las ramas, de la salida, que sería RL, una frecuencia, que sería en 33 hercios, y la tensión de entrada, que va a ser 220 voltios. Hay que determinar, en principio, el valor de la, expresar, la tensión instantánea, VAB, o RS, y la corriente de línea, por cada una de las fases, en desarrollo de Fourier. Hay que determinar, la tensión eficaz, de línea, y la tensión de fase, está puesto al revés, creo, antes hemos puesto, porque antes hemos puesto aquí, hemos puesto, esta sería la tensión de fase, que es, esta sería, la tensión simple, que es, la tensión compuesta, partido por radio 2, y aquí está puesto al revés, la compuesta sería VSL, está puesto al revés. No, está bien, está bien, está bien, está bien, la tensión de fase, en la simple, que está puesto aquí, la tensión de fase, en VSL, la tensión de eficaz, del fundamental, la tensión de eficaz, la, del fundamental, pero de fase, o de compuesta, la THD, el factor de distorsión, la potencia de salida, la corriente que suministra, la fuente primaria, que es muy importante, porque sería, la corriente que está suministrando, la batería, y por tanto podría determinar, multiplicado por la tensión de la batería, la potencia, que estaría suministrando la batería, aquí lo que se propone, es que se simule, este tengo la, el circuito, lo traemos por ahí, corresponde al ejemplo, de 11.6, tenéis el punto CIR, lo podéis simular, y podéis comprobar el ejercicio, lo podéis hacer primero a mano, tal y como está aquí, y después lo comprobáis. La tensión instantánea, pues, hemos desarrollado por Fourier, tal y como se ha explicado antes, sustituyendo, 2pi por la frecuencia, que son 2pi por 33, ¿vale? Bueno, acá vamos calculando todos los puntos aquí, de tensión instantánea en salida, de fase, las zetas correspondientes, determinamos en este caso, la tensión, de fase, pero totalmente desarrollada por Fourier, a partir de las componentes armónicas individuales. Igual, de igual forma, calculando las zetas, y calculando las fases, podemos calcular, la corriente, que es la tensión, partido por la zeta, con su fase correspondiente. correspondiente. Entonces, hemos puesto la zeta de cada uno de los valores, que estaría aquí, y la fase correspondiente, fisuenes, calculando fisuenes, en este caso, como el arco tangente, de nl omega partido por r, puesto que tenemos carga inductiva. Y, finalmente, tenemos esta señal, y bueno, dice aquí que tengamos cuidado, que el problema está mal, los coeficientes, no nos vayamos a liar, ¿eh? Los coeficientes, se han puesto mal en el resultado, con respecto a lo que tiene que salir. Aquí está ya calculado, todos los parámetros, que hemos visto antes, inclusive el THD, ¿vale? Y la corriente eficaz total, que es la sumatoria, como vemos aquí, de, eh, todas las componentes, incluidas, todas las componentes, incluidas, en la continua, si es que hay componentes. Potencia de cada una de las fases, pues, será la intensidad acordada por resistencia, y como son tres fases, pues, sería tres, por intensidad acordada por resistencia. Y la, la intensidad que suministra la fuente primaria, en este caso la batería, pues, será igual, suponiendo que no existe en pérdida, toda la potencia de la carga, la suministra la fuente primaria, pues, sería, un P, potencia, partido por V. Bueno, ahí tenéis el circuito de simulación, ese corresponde al problema 11.6, lo tenéis perfectamente hecho, por si queréis hacerlo, inclusive, por si queréis, luego puede servir para la parte de práctica. Fijaros, una cosa, para terminar, hemos puesto, el ángulo de simulación son 180, y, el ángulo, que conduce, cada rama, son 180 grados, lo decíamos, ¿no? Desde G1, 180, y luego el contrario, sería G4, 180. Bien, hay una cosa interesante, y es la siguiente, fijaros, cuando está conduciendo, un interdictor, que sería el 1, y pasa a conducir después el contrario, que sería el 4, en este caso concreto, estaría conduciendo el semiciclo positivo, el interdictor 1, y en el semiciclo negativo, el 4, fijaros que deja de conducir, y empieza a conducir instantáneamente, pero sabemos que no es cierto eso, sabemos que tarda un tiempo en pasar a la corte, el transistor 1, y que tarda un tiempo en pasar a conducir, el transistor 4, ¿eso qué significa? Significa que hay un pequeño intervalo de tiempo, para los cuales están los dos conduciendo a la vez, y por lo tanto está cortocircuitado a la fuente primaria, ¿qué significa? Que tenemos que dejar de conducir un poquito antes, y empezar a conducir un poquito después, ¿para qué? Para que haya un intervalo de tiempo, en el cual no conduce ninguno de los dos, y le ve tiempo a uno dejar de conducir, y al otro después empezar a conducir, ¿y esto cómo se hace? Pues hay un procedimiento muy sencillo, y es que en vez de que conduzca 180 grados, veis aquí que cada director conduce 120, ¿qué significa? Que desde que empieza a conducir, deja de conducir el 1, y empieza a conducir el 4, hay aquí un intervalo de tiempo, que son 60 grados, que no conduce ni 1, ni conduce 4, con lo cual le estamos dando tiempo suficiente, para que el 1 deje de conducir, y luego tiempo suficiente para que el 4 empiece a conducir, con lo cual no evitamos el problema del cortocircuito que se pueda generar, la hora que vamos a ver es analizar las tensiones simples y compuestas que tenemos, y ver que inclusive hasta tiene un comportamiento más adecuado. Bien, con esto terminamos este bloque, ¿vale? Gracias. 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 Gracias.